Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos de nuevo a este espacio que es Comunidad Pacto Verde, un espacio, recordaréis, impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para poner en valor y promocionar el papel de las empresas del territorio en el ámbito de la sostenibilidad y de el medio ambiente. Una iniciativa esta, la de Pacto Verde, de la cual se cumplen, por cierto, este año su décimo aniversario. Una suerte de motor empresarial gracias al cual en los últimos años hemos podido conocer el caso de cientos de empresas alavesas de todo tipo de tamaño y sector estrechamente relacionadas con el medio ambiente y además capaces de desarrollar proyectos y acciones en favor, como decíamos, de reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Y precisamente con una de esas empresas, también adherida a la Comunidad Pacto Verde, hemos querido charlar en esta ocasión, recordarán que la última vez lo hicimos con un comercio, un comercio con historia viva de la capital alavesa como es Quirolac, con casi cinco décadas de trayectoria y un compromiso muy grande con el ámbito medioambiental. Y hoy nos hemos querido acercar hasta aquí, hasta Hotel Jardines Uleta Suites, uno de los establecimientos hoteleros de referencia en la capital alavesa inaugurado en el año 2010, en el firme propósito de ofrecer alojamiento de corta y larga estancia. Siempre ha estado vinculado y estrechamente comprometido con la calidad, tanto en los productos como en los servicios que ofrece, pero sobre todo estrechamente comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente, como lo demuestra el hecho de que en el año 2015 fue la primera empresa del sector en ser reconocida con el premio Pacto Verde. Así que, para charlar de todo esto, de lo que están haciendo desde entonces y de lo que harán en un futuro próximo, hemos venido aquí, como les decíamos, hasta su patio central, una obra de arte casi casi en sí misma, para saludar ya a su máxima responsable, a Elena Martín, que es la directora de Hoteles Jardines Uleta Suites. Elena, muchísimas gracias por abrirnos en primer lugar las puertas de vuestra casa. Muchas gracias a vosotros por venir y bienvenidos a casa. Casa, un hall, por cierto, espectacular, en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Bueno, es un hall, es el multiusos principal del hotel y el multisorpresas, vamos a decir, porque cada uno que entra de primera vez se sorprende absolutamente, el gesto es este. Muy vinculado además con la parte, con esa línea de negocio que es los eventos, que es uno de vuestros grandes valores, ¿no? También tenemos una terraza, creo que exterior. Tenemos una terraza en el mirador, arriba en la cuarta planta, donde se puede ver 360 grados Vitoria, la verdad es que da gusto subir arriba y ver la estupenda ciudad que tenemos. Y luego tenemos el jardín vertical, que como su propia palabra indica, es vertical, con lo cual cualquier evento para mujeres con tacones es perfecto, porque el suelo es de terrazo. Un hotel, en cualquier caso, Elena, que suma restando. Y esto es muy curioso. Sí, bueno, es un hotel que al final lo que es nuestra intención, como bien tú has dicho, es que estamos absolutamente concienciados con la sostenibilidad, con el Pacto Verde, como bien has mencionado. Y entonces intentamos reducir al máximo todo lo que puede dañar al medio ambiente, ¿no? Por eso estamos siempre pensando en cómo hacer para… Luego hablaremos de ese plan de acción que lleváis implementando desde hace ya unos años, pero me gustaría ir al origen antes, es decir, a vuestra relación, a la particular relación del hotel con esa comunidad Pacto Verde. ¿En qué contexto se produce? ¿Cuándo nace? Bueno, realmente nosotros nacimos en el 2010, ya estaba iniciándose un poquito este tema de lo green, de la sostenibilidad. Entonces, bueno, nos montamos en ese carro en cuanto tuvimos la mínima oportunidad, ¿no? Así que nuestra idea es que todos los agentes de la ciudad tenemos que ir hacia el mismo camino, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotros iniciar pues todas las iniciativas posibles, ¿no? Bueno, y al final siempre hacen falta, ¿no? Referentes que ayuden a traccionar al resto, Exactamente. Claro, eso fue el origen, fue el inicio de 2010 de Hoteles Jardines Suleta y cinco años después es cuando os reconocen en vuestro sector, sois la primera empresa como referente en ese sentido y os dan el premio Pacto Verde. Creo que hubo una acción muy bonita, ¿no? Que fue la que llevasteis a cabo, ¿no? Bueno, es una acción que ahora te la cuento y dices, vaya tontería, si todo el mundo lo hace, pero entonces no lo hacía nadie. Y fue el tema de los amenities, estos que son tan monísimos en todos los hoteles, un botecito de cada color, un jaboncito, tal, al final eso es plástico, jabón que va a la basura. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? Pues hacer lo mismo, con la misma calidad, por supuesto, todos los productos Oneco, pero a granel. Entonces, bueno, ahora casi todos los hoteles está así, ¿no? Porque la lógica impera también, ¿no? Estos botes de tanto plástico, tanto derroche de jabón, al final no tiene sentido, ¿no? Supongo que siempre habrán momentos de, antes de acometer una acción de este tipo, que es una acción que todo el mundo lo daba por hecho, que en cualquier hotel iba a haber este tipo de cajitas, ¿no? Que nos dicen, pero tomar esa decisión de retirarlas un poco así del mercado, supongo que generará siempre cierto rechazo por parte tuyo o del equipo de, esto no va a funcionar, a ver si esto va a mermar el negocio. Bueno, en este hotel, la verdad es que todas las decisiones se toman entre el equipo del hotel, ¿no? Entonces, entre todos pensamos, hacemos brainstorming, es cada reunión que tenemos es un brainstorming. Entonces, pues entre unos y otros, al final no te podría decir de quién fue la idea, ¿no? Pero entre unos y otros, pues sí que decidimos que esto no podía ser y que tendríamos que contribuir de alguna forma. Y se nos ocurrió esta idea, empezamos a hablar con proveedores, nos presentaron opciones y encontramos la mejor para nosotros. Que quien nos esté escuchando en estos momentos puede estar pensando de, me gustaría también que mi empresa calara este mensaje, ¿no? O este comportamiento o esta cultura. ¿Cómo se motiva a la gente que trabaja en una empresa como esta, en este caso en el hotel, para que vayan todos, aporten, vayan todos en la misma dirección? Bueno, pues yo en este caso tengo que dar muchas gracias al ayuntamiento por habernos concedido este premio porque esto motiva, motiva y algo que pensamos entre todos, nos lo han valorado, nos lo han premiado. Esto es un motivo, una motivación estupenda para el personal. Y bueno, y es un poco meterte en este tema, ¿no? Sí que hemos hecho un montón de cosas que al final dices, bueno... ¿A qué uno se mete por pura convicción? Entiendo más que porque esté de moda. Ah, no, no, por supuesto, sí. Y luego también, no sé, yo por ejemplo vengo de una familia que todo nos afecta y que todo pensamos cómo se puede hacer mejor. Quiero decirte, en mi casa toda la vida has ido a apagar la luz. Ahora está muy de moda lo de apagar la luz, pero en mi casa toda la vida sientes, dices, ¿para qué voy a tirar jabón a la basura? Es que no tiene sentido, ¿no? Es que también el sinsentido, ¿dónde va? Eso es. Esa es una acción. Son pequeños detalles, al final, pequeños gestos los que supongo que en su conjunto van generando grandes corrientes. Pero, por ejemplo, ¿qué más cuestiones, qué más acciones lleváis a cabo aquí en el hotel para seguir en ese tren, encarrelados en ese tren que me decías? Bueno, el tema de la gestión de residuos, pues es algo que también es obvio ahora, por supuesto, pero si bajas a las cocinas nuestras, tenemos un cartel y un cubo con cada nombre y con cada color, ¿no? Luego hay que también un poco insistir al personal a que vamos a contribuir entre todos y vamos a hacerlo, ¿no? El tema de las luces, tenemos todas con presencia, para que no se quede ninguna luz encendida. La energía, tenemos también controlada por ordenador, todas las calefacciones y aires acondicionados de las salas comunes para que a partir de una temperatura, y no, insisto otra vez, no porque ahora se haya puesto a nivel nacional, el gobierno haya mencionado esto. Nosotros ya lo teníamos desde siempre. Entonces, ni bajamos una temperatura ni subimos de otra, ¿no? Pero con una lógica también. Hay una lógica que también afecta a las propias habitaciones y a los propios apartamentos, que es el consumo de agua. Creo que en todos ellos hay una especie de pegatina que pone, y el dato me pareció muy curioso, que era cinco minutos de ducha equivale a unos 60 litros de agua. De agua, exactamente. Que parece una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, pero es así. ¿Cala en el público? Seguro que sí. Con que le cale a uno, ya hemos cumplido, ¿no? Entonces, estas cosas, entre todos, nos tienen que ir calando poco a poco y yo creo que funciona, ¿no? Y en el medio largo plazo, ¿qué tenéis en la cabeza? En esas reuniones en las que estáis todo el mundo, que todo el mundo aporta probablemente, ¿qué está surgiendo ahora mismo y qué podemos esperar? Bueno, nosotros ahora mismo, también antes de que surgiera el tema de la energía, hemos cambiado la puerta giratoria por una puerta con exclusa, es decir, si no se cierra una, nos abre la otra, todo esto, ¿por qué? Porque no salga ni el frío ni el calor, ¿no? Tanto en invierno como en verano. Esta es la última obra que hemos acometido. Somos bike-friendly, también nos hemos adherido a bike-friendly, también pues un poco en post de las bicis, que el cliente deje el coche aquí, vaya en bici al centro o a Salburúa, bueno, que haga un poco la ruta turística por Vitoria en bici o andando, que merece la pena. Creo que tenéis además una plaza o varias con opción de recarga de vehículo eléctrico, ¿no? Exactamente, además esto, el vehículo eléctrico, también. ¿Qué vais a comprar? ¿Una furgoneta? Ahí estamos, éramos de comprarla, como se dice, íbamos a comprarla justo antes del confinamiento, que claro, para nosotros es lo suyo, o sea, tener una furgoneta eléctrica, porque todos los trayectos que hacemos son muy cortitos, ¿no? Máximo, Miñano, Gojaín, los polígonos industriales del centro de Vitoria, entonces, bueno, nos vendría fenomenal. Es curioso en cualquier caso que lo que decías antes y comentabas de que este tipo de asunción de cultura nueva, de nueva forma de hacer las cosas de forma diferente, genera buen rollo, entre comillas, en la gente que trabaja aquí, a uno le hace sentir bien porque contribuye a reducir los efectos que estamos produciendo sobre el planeta, pero no sé si eso se ve revertido en el negocio, es decir, la gente, el cliente, cada vez demanda este tipo de establecimientos, entre comillas, verdes, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, ¿eso lo notáis? No sé si lo demandan, pero lo valoran, cuando lo saben y cuando lo ven, nosotros, por ejemplo, cuando vienen clientes para hacer un evento, siempre entran en la cocina, siempre, excepto si estamos en un momento de bullición, porque molestarían, pero siempre entran y entonces lo ven, entonces se sorprenden y dicen, mira, mira lo que hacen aquí, ¿no? Mira cómo distribuyen el residuo, ¿no? Entonces eso, al final, y luego también lo que me decías, los de casa, lo ves en el hotel y al final en casa, pues dices, ¿cómo no lo voy a hacer en casa? Claro. Entonces, bueno, contribuimos poquito a poco entre todas. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Y ya para ir terminando, Elena, una recomendación también para aquellas empresas que nos puedan estar escuchando, pymes, micropymes, comercios, multinacionales incluso, que se estén planteando la posibilidad de por qué no me adhiero yo también a esta comunidad, en donde, bueno, unos o otros nos contamos lo que hacemos y entre todos vamos generando buenas inercias. Una recomendación para que se adhieran a este Pacto Verde, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que es lo que hay que hacer ahora mismo, yo creo, me siento que es lo que hay que hacer porque en este momento es lo que nos demanda el mercado, nos demanda la situación ahora mismo y qué te voy a decir, del consumo de la energía, del reciclaje de los residuos. Entonces, yo creo que entre todos las ideas son buenísimas. Entonces, todo, casi todo, podemos aplicarlo todos. O sea, no van a tirar en Mercedes residuos orgánicos, que también, no tanto como nosotros, pero bueno, sus residuos también los podrán reciclar. Entonces, a mí me parece perfecto que entre todos hablemos, comentemos y escuchemos estas cosas. Mucho que aprender y mucho que hacer todavía, pero estamos en el camino. Sí, claro que sí. Lo que no hay que hacer es parar, ¿no? Hay que seguir y ver todas las, lo que decimos, todas las opciones que te dan los demás, las ideas de los demás y copiar. Aquí sí que es bonito copiar. Pues Elena Martín, directora del Hotel Jardines de Luleta Suits, un placer haberte conocido. Gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y enhorabuena por lo que estáis haciendo y por el ejemplo que estáis dando. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.